La exposición multimedia Van Gogh, Alive the Experience, llegó a Madrid con la propuesta de acercar al espectador a la vida y obra del pintor holandés, a través de imágenes en movimiento, luz y música. El Círculo de Bellas Artes inauguró la exposición que hasta el 26 de febrero ofrece una experiencia sensorial al poder apreciarse las imágenes proyectadas en pantallas, paneles y el suelo, con lo que la obra del pintor rodea al espectador. Destacan las más de 900 pinturas del artista, manuscritos, mapas, documentos de la época o recreaciones de lugares en donde vivió, hasta completar unas 3.000 imágenes proyectadas. La exposición promovida por Grand Exhibitions y Nomad Art llegó a la capital española tras verse en Sevilla y Alicante, y busca no sustituir la visita al museo para ver la obra real, sino para complementarse. La muestra invita al espectador a una visita poco convencional, al poder moverse dentro de los espacios, buscar la mejor posición para ver la obra de Van Gogh. El resultado es un espectáculo de media hora, que sumerge al visitante en las formas, colores y detalles de la pintura del holandés. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.